Caso Lorena Martínez y caso Martín Orozco, ¿se contemplan para alguna candidatura? No, yo... no. Bueno, pues esa cosa para prever. No, 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 a ver, yo... yo... bueno, están las convocatorias publicadas, pero yo al menos hablo del que está al interior del PAN, no va por ese sentido. Pero Lorena, ¿no se podría registrar? Sí, digo, las convocatorias son públicas, pudiera, pero yo he sido muy, muy claro, Acción Nacional está visualizando su senador uno, hombre, senador mujer, de esos. Hay cuatro aspirantes visibles en el tema de la búsqueda del Senado, que es Alma Hilda, Paloma, Mónica Becerra y María de Jesús. Y yo confío y espero, confío y espero que una de ellas sea la banderada de Acción Nacional, porque tienen el trabajo, los tamaños, la dedicación y al senador, por ejemplo, Toño Martín del Campo ya ha desplegado trabajos, agenda, acciones, precisamente en busca de la reelección, así como ya también por las fechas y los momentos, el alcalde Leo Montañez ha manifestado su interés precisamente de buscar la reelección y en torno a él precisamente ya está girando mucho diálogo, construcción interna. Hay el alcalde de Calvillo, que lo ha manifestado muy claro, Daniel también ya buscar el tema de reelección, Toño Arámbula en Jesús María, por ejemplo, él no puede reelegirse, pero está haciendo un gran trabajo político precisamente al interno, es hombre, está haciendo un gran trabajo político al interno, con su equipo y con los demás equipos precisamente para poder integrar. Pablo ha manifestado su interés de reelegirse, como Moni Becerra, el tema, sabemos que la situación del ARC ya fue una situación por el tema del distrito que va asiglado con candidatura PRI, que lo deja fuera, pero, perdón, es uno de los aspirantes que tenemos conocimiento por parte del... Sí, hay muchos que se han acercado, que han manifestado, digo, una Arleth Muñoz, una Silvia Garfias, un Roy Cervantes, o sea, hay varios actores del gobierno que está levantando la mano, ahorita va a hacer el ejercicio ya de decirles, bueno, aquí están las convocatorias, estos son los requisitos, estos son los puntos y pues queda abierto ya. He tomado la decisión de quedarme en el partido, de conducir el proceso hasta su conclusión, así lo he dialogado también con algunos liderazgos y creo que es lo más conducente, ¿no? Yo siento mucho esta responsabilidad ahorita que me ha otorgado el panismo de estar aquí y pues llevar las riendas del partido a buen puerto en el proceso, ¿no? Y además, ustedes saben, mi aspiración hacia dónde iba, hoy reconozco en el senador Toño Martín del Campo, precisamente, que es la persona idónea, precisamente, para alcanzar la fórmula y en ese sentido, estamos aquí en paz con todo en el partido. ¿Para Oma? No, pues bueno. No, yo le he externado a mi presidente ya mis intenciones de contender para la senaduría, él ya la conoce y pues bueno, igual que otras compañeras que han externado lo mismo, pues bueno, trabajar desde la trinchera, entonces nos permita hacerlo, por ahí estaremos.